Bienvenido a nuestra presentación de hoy sobre cómo utilizar su cobertura médica presentada por la Administración de Seguros de Maryland. Para este evento nos hemos asociado con Maryland Health Connection. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que esta presentación le resulte útil. Mi nombre es Josué Pineda de la Administración de Seguros de Maryland y seré el moderador y el presentador del evento de hoy. ¿Compró un plan de salud de Maryland Health Connection o está pensando en comprar un plan? Si es así, estás en el lugar correcto. Hablaremos sobre los conceptos básicos de los planes, algunas palabras sobre seguros y qué hacer si tiene un problema con su plan de seguro médico. Algunas tareas domésticas. Esta presentación se está grabando y se publicará en el sitio web de la Administración de Seguros de Maryland. Mantenga su micrófono, perdón, en silencio y mantenga las cámaras apagadas. Los presentadores hablarán durante unos 30 minutos y al final tendrá una sesión de pregunta y respuesta. Me gustaría presentarles a nuestra primera presentadora, Jenny Garrison. Bienvenida, Jenny. Gracias, Josué, por la oportunidad. Estoy muy feliz por estar aquí y vamos a empezar con nueva, con la nueva comercial de Maryland Health Connection. Gracias, Josué. No sé si escuchó el audio del comercial, pero se vio los accidentes que el hombre tuvo y esperamos que ustedes con su nuevo plan de seguro médico se sientan más tranquilo a saber que ya tiene su cobertura. En caso que tiene un accidente, como le cayó a él, ahora puede ir al médico. Ok, vamos a hablar sobre su nuevo plan de salud. El objetivo para hoy es ampliar su conocimiento y comprensión sobre los seguros médicos. Las temas claves sobre la cobertura de seguros médicos vamos. Vamos a hablar de los principales beneficios y cómo utilizarlos, los costos principales y cómo afectan su conocido. Y queremos informarles dónde ir para obtener más información. Primero, cómo utilizar su cobertura. La primera cosa que hay que hacer es confirmar su cobertura. Después de registrarse, haga el pago de su factura. Es necesario pagar su primera prima por pago mensual de manera inmediata para que pueda empezar la cobertura. Y si no recibe la factura, llame a su compañía de seguros para hacer el pago. Hemos listado los números de teléfonos y el sitio web para cada compañía de seguros que trabaja con Maryland Health Connection. Y para mantener su cobertura por todo el año, es necesario pagar su prima por su pago mensual cada mes. Entonces, es la primera cosa que hay que hacer para confirmar su cobertura. Y luego necesitará buscar su médico. Y recomendamos que usted busca un proveedor que se encuentre dentro de la red. La red es un término que usamos para significar que un médico o un proveedor, un profesional de atención de salud con licencia, que esta persona acepta su seguro médico. Y para saber si su proveedor está en la red, debes llamar a la oficina de su proveedor. También se puede verificar con la compañía de seguro de salud. También Maryland Health Connection tiene una herramienta en nuestra página web para utilizar. Vamos a compartir esta presentación con las personas interesadas para que ustedes puedan accesar los links que tenemos aquí en la presentación. Ok, so, ya tienes su cobertura, has confirmado, vas a empezar a buscar sus médicos dentro de la red para guardar un poco de dinero. Y su próxima etapa es saber lo que está incluido. So, uh, can we go on? Let's see. Seguimos con la próxima slide. Gracias. Um, como utilizar su cobertura es beneficios principales. Um, so, todos los planes de Maryland Health Connection ofrecen los mismos beneficios principales. También los servicios preventivos están incluidos gratis. Um, eso es porque sabemos que los chequeos regulares y los exámenes preventivos pueden ayudar a detectar problemas antes de que se pueda. que empezaran. Los estudios muestran que las visitas regulares ayudan a vivir una vida más larga y más saludable. Entonces, vamos a hablar en más detalles de los beneficios principales y los servicios preventivos incluidos con su cobertura gratis. Los beneficios principales son los servicios que sabemos que son más necesarios como atención preventiva, visitas al médico, hospitalizaciones, atención de emergencia, embarazo y atención del recién nacido, atención pediatrica, medicamentos. Entonces, son los servicios principales cubiertos con su nuevo plan de salud. Y cada plan de salud ofrece servicios preventivos gratuitos para adultos. Y también seguimos para, en la próxima slide, también ofrecen servicios preventivos gratuitos para mujeres y niños. Y, y no voy a listar todo porque son, son los servicios necesarios, visitas anuales de rutina para la mujer, prueba de detección y asesoramiento de cáncer de mamá y cervical. Um, servicios antes y embarazo. Y en la próxima slide, um, los servicios preventivos gratuitos para niños están, um, listados también. So, visitas gratuitas de los chequeos para sus bebés y niños están incluidos, las vacunas. Um, so, en marylandhealthconnection.gov, um, ofrecemos una lista muy larga y muy completa con todos los servicios ofrecidos, incluidos, preventivos en su plan. Um, so, es un, es un buen recurso si usted es una persona con, que quiere más información. Vamos a seguir con los términos, um, los costos principales de su plan. Hemos hablado ya de su prima mensual, que es la cantidad de dinero que, que tendrá que pagar mensualmente por su seguro médico. Ah, recibirá una factura mensual. Si no recibes la factura, hay que llamar a la compañía de seguro para confirmar su cobertura. Su copago. Un copago es el monto que usted debe pagar en la visita al médico que no está cubierto, cubierto por el seguro. Es una cantidad fija. Aquí la cantidad que hemos ofrecido es 15 dólares y actualmente llevé a mi hijo de dos años al médico hace dos semanas y su copago fue 15 dólares. Sus visitas de rutina, sus chequeos son gratis, son incluidos como un servicio preventivo. Pero cuando se enfermó, ah, en Navidad, claro, ah, su visita costó 15 dólares por el copago. El conseguro es el parte del costo que usted debe pagar por un servicio de atención médica cubierto y está calculada como un porcentaje del monto permitido para el servicio. So, por ejemplo, usted debe pagar 20 porcentaje del valor total de una prueba médica. Yo tengo una compañera aquí que tiene diabetes y un costo que ella sabe cada mes, ella tiene que pagar 20 porcentaje del costo de uno de sus medicamentos para su diabetes. Y entonces el seguro cubre 80 porcentaje, pero ella es responsable por 20 porcentaje. Entonces cuando ella hace su, ah, está calculando sus costos mensuales, ella sabe que siempre tiene este conseguro que es el porcentaje. También otro término importante es el deducible. El deducible es la cantidad que usted debe pagar por los servicios de atención médica cubiertos antes de que su seguro o plan comience a pagar. Yo tengo un deducible con mi seguro de auto, entonces es 500 dólares y si yo, si yo necesito reparar, ah, arreglar algo con mi, con mi, con mi carro. Yo, yo, yo sé que tengo que pagar los primeros 500 dólares, ah, entonces si, 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 si algo, ah, cuesta, ah, por ejemplo, 250. Yo voy a pagar los 250 hasta que llego a los 500 dólares y, y, y entonces el seguro empieza a pagar. Ah, so el deducible, ah, es algo que debes buscar, ah, para saber la cantidad que usted está, estará responsable por en, en el año, el deducible. Ok, entonces el último es el desembolso máximo anual, ah, eso a mí me, me hace sentir un poco más tranquila, sabiendo que su, tiene sus copagos, sus deducibles, ah, su coseguro, su coseguro y, pero se siente como son muchos costos, pero sabemos también que ya hay un máximo anual que tendrá que pagar, ah, desembolso, so, desembolso. So, ah, es, es un costo que debes revisar, ah, los papeles de su nuevo plan de seguro para ver cuál es su desembolso máximo anual. Ah, en la próxima slide tenemos una foto de los costos, ah, antes de deducible. Usted debe pagar todos los costos de los servicios de salud. Ya se alcanza el deducible, solo se queda responsable por el coseguro, ah, y, y a todo llega a su desembolso máximo anual. Ok, ah, una recomendación, ya, ya tienes un nuevo plan, ah, recomendamos en el futuro, si no has elegido un plan silver, ah, recomendamos un plan silver porque, ah, incluyen menos costos de bocillo como deducibles y copagos, ah, un plan silver. Ah, es otra manera en guardar un poco más dinero. All right, seguimos aquí con la próxima, es un planes value o en, en inglés o planes de valor quizás se puede decir así. Ah, pero un, un plan value es un, es un plan, ah, específica, ah, ofrecen deducibles más bajos y una buena cobertura para una mayor cantidad de servicios de atención médica antes de que se alcance, ah, perdón, el deducible. So, recomendamos, recomendamos planes value, otra manera en guardar un poco más dinero. Perdón, vamos a seguir. Perdón, vamos a seguir. alerta en nuestro app en nuestro website. Ah, si tiene una pregunta específica acerca de su plan, ah, 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 free de setup. Tiene ayuda en nuestro centro de llamadas, brokers. son las personas que ayudan, expertos en seguro de salud que ayudan a inscribir o entender su plan y asistencia al consumidor está disponible también en persona gratuita para informarle también de su plan o buscar otro plan si necesita una nueva plan. Ok. Resumen. Sí, queremos ver si los participantes hoy tienen algunas preguntas o un comentario. ¿Qué fue lo más importante que usted aprendió de esta presentación? ¿Cuál es un servicio preventivo que podría utilizar y que no sabía que estaba disponible? Y si no sabe todavía dónde ir por más información de nuevo, nuestra página web es marylandhealthconnection.gov. Está todo ahí en español también, barra es por español. ¿Algunos comentarios? ¿Preguntas? Por favor, sí. Dejaré a Josué. Muchísimas gracias, Jenny, por la información que nos proveó. Y si todavía tienen preguntas, las pueden hacer en el cuadro de chat y al final también se las pueden responder. Ahora pasaremos a la segunda parte de la presentación en la cual Guadalupe Gómez de la Administración de Seguros de Maryland hablará sobre si usted llegara a tener un problema con su seguro de salud. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes, Josué. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Ahora yo voy a dar la información sobre cómo utilizar su seguro médico. Esta presentación no brinda asociamiento legal, debe discutir preguntas específicas con su asesor financiero o productor de seguros de confianza. Y antes de empezar rápidamente, quiero explicarles a ustedes sobre quién es la Administración de Seguros de Maryland. También a nosotros nos conocen como MIA. Nosotros somos una agencia del Estado, somos los que damos las licencias a las compañías de seguro o agentes de seguros. También examinamos las prácticas comerciales de los licenciatarios para garantizar el cumplimiento, asegurarnos que ellos estén siguiendo la ley. Supervisamos las solvencias de la aseguradora, es decir, asegurar que las compañías de seguro tengan el dinero para pagar sus reclamos. También revisamos las tarifas de los seguros para asegurarse de que las tarifas no sean inadecuadas, excesivas o injustamente discriminatorias. También nosotros investigamos las quejas de los consumidores, proveedores y acusaciones de fraude. Y bajo la MIA existen diferentes unidades, dos de ellas es la Unidad de Vida y Salud y la Unidad de Apelaciones y Reclamos. En estas unidades nosotros podemos investigar diferentes tipos de quejas que recibimos de los consumidores. Y algunas de esas quejas pueden ser denegaciones, de reclamos por razones de necesidad médica, por un reclamo u otros motivos que esos reclamos no se pagaron o se pagaron parcialmente. También revisamos o investigamos las apelaciones de la denegación de una compañía de seguro médico, otras posibles violaciones de las leyes de seguros en el estado de Maryland. Y esas denegaciones pueden incluir lo siguiente. Por ejemplo, si su compañía de seguro médico o su organización para el mantenimiento de salud, conocido como un plan HMO, le ha negado a usted un pago de servicio o medicamento que se le proporcionó o tal vez digamos que un medicamento o tratamiento requiere una autorización previa de su proveedor, de su doctor, pero esta autorización ha sido denegada por su seguro médico o HMO. Usted tiene el derecho a una denegación por escrito, entonces la compañía de seguro tiene que mandarle esa denegación por escrito a menos que usted o su proveedor acepten un plan de atención alternativo. Y si su proveedor de atención médica le dice que necesita un determinado servicio o medicamento, entonces usted va al doctor y su doctor le dice a usted necesita un servicio médico o medicamente necesaria o un medicamento, pero su compañía de seguro o HMO le niega ese reclamo o no paga por esos servicios, eso es una denegación de reclamo por razones de necesidad médica y usted tiene derecho a apelar esa decisión. Nuevamente, si su doctor requiere usted que tenga un servicio médico necesario o un medicamento necesario, pero su aseguradora le niega esa autorización, usted tiene el derecho de apelar esa decisión. Por lo general, primero debe presentar un reclamo a la compañía antes de poder presentar un reclamo a la mía, entonces usted va a hacer la apelación con su compañía de seguro directamente. Primero, es el primer paso que tiene que dar. Sin embargo, en algunos casos, incluido por ejemplo cuando tiene un motivo lo suficientemente fuerte, usted puede presentar la queja con nosotros primero, entonces no tiene que ir directamente con ellos, puede ir directamente con nosotros, pero generalmente es primero con la compañía del seguro médico, al menos nuevamente que usted tenga un motivo suficiente fuerte, usted puede presentar la queja con nosotros primero. Además, usted puede apelar en los siguientes casos, entonces estos son los tipos de casos que usted puede apelar con nosotros. Si le han aprobado un nivel de atención inferior al que usted solicitó, o si cree que el proveedor de la red o autorizado está demasiado lejos, o que la espera es demasiado larga, puede pasar eso. A veces solo los doctores que están en la red, tal vez tienen citas hasta de aquí a dos meses, entonces esas son algunas cosas a que puede apelar. Si le han aprobado menos visitas de las que su proveedor cree que necesita. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo funciona el proceso de apelaciones y reclamos. El proceso de apelación y reclamo comienza cuando una compañía de seguro médico toma una decisión adversa, como explicamos anteriormente, usted necesitaba una atención médica que su doctor le recomendó, o un medicamento, pero su seguro le denegó, entonces esa se llama una decisión adversa, que incluye una determinación de que un servicio de salud propuesto o prestado no es médicamente necesario, entonces el seguro piensa que no es médicamente necesario, apropiado o eficiente. El miembro, usted o un representante, si usted tiene un representante o el proveedor, que es su doctor, tiene derecho a impugnar o protestar contra esta decisión a través del proceso de revisión interna de la compañía. ¿Se recuerdan que dije primero tienen que hacer esa apelación con la compañía primero, la compañía de seguros de usted? Cuando se presenta una protesta, antes una compañía de seguro médico por una decisión adversa, se trata de una queja. Entonces, si la compañía de seguro médico vuelve a determinar, digamos usted ya presentó esa apelación con su seguro, pero ellos volvieron a decir, no, no es necesariamente médico ese servicio o ese medicamento, usted tiene el derecho de presentar esa queja con nosotros. Entonces, ya no sería presentar una apelación, sino sería presentar una queja con la mía, que es con nosotros, la Administración de Seguros de Maryland. ¿Y cómo usted puede presentar esas quejas con nosotros, con la mía? Hay diferentes maneras. Puede hacerlo en línea, en nuestro sitio web, puede hacerlo por correo, postal o por fax. Y aquí está la información donde usted puede, si quiere hacerlo en línea, en nuestro sitio web, este es el enlace. Usted puede visitar nuestro sitio web o este enlace para ver cómo usted puede presentar esta queja en línea. puede escribir la dirección que aparece en la pantalla. Esa es la dirección donde usted puede mandar por correo postal, en escrito su queja o puede mandarlo por fax. Y aparece allí el número de fax donde usted puede mandar la queja a nosotros. Y como expliqué anteriormente, si usted desea presentar su queja con nosotros por línea, en nuestro sitio web hay una página exactamente donde usted puede presentar la queja. pero si usted digamos tiene una discapacidad o necesita ayuda en presentar la queja o tiene preguntas, usted puede llamarnos al número que aparece en pantalla. También quiero comentarles que nosotros tenemos un programa disponible las 24 horas al día y 7 días de la semana para apelaciones de necesidad médica y apelaciones de emergencia. Entonces, estamos... Este programa es nada más para esas apelaciones de necesidad médica y apelaciones de emergencia. También quiero agregar que nosotros podemos ayudarle a investigar estos tipos de casos si su seguro es regulado por nosotros. Entonces, es muy importante saber si nosotros regulamos sus seguros de salud, porque hay algunos casos que no regulamos todos los seguros, pero si en caso que recibimos una queja de un seguro que no regulamos nosotros, nosotros le daríamos la información a usted donde puede comunicarse para mandar esa queja a ustedes. y una manera de saber cómo es, digamos, yo tengo un seguro, cómo yo sé que la mía regula mi seguro. Ustedes pueden ver su tarjeta de seguro de salud. Atrás, en el reverso, pueden ver y ahí debe de estar nuestra información o debe de decir en inglés Maryland Insurance Administration, donde usted puede saber si su plan de salud está regulado por nosotros o no. ¿Y qué es lo que un consumidor debe esperar como parte del proceso de las quejas de la mía? Entonces, digamos, usted ya presentó la queja con nosotros. Usted recibirá, disculpen, un aviso de recibo de la queja en unos días después de usted haber mandado esa queja a nosotros. El aviso de recibo debe incluir o incluirá la información de contacto del investigador de la mía. Entonces, usted va a ser asignado un investigador y ahí va a ver la información de esa persona. Usted puede llamar al investigador siempre que tenga preguntas. Las quejas por contratos de vida y salud pueden tardar entre 30 y 90 días en resolverse. Entonces, ese es el estimado de cuánto tal vez se podría tardar esos tipos de quejas. Usualmente, cuando la mía escribe por primera vez a la compañía de seguros, la compañía de seguros tiene 15 días hábiles para responder a nosotros. Las investigaciones de apelaciones y reclamos concluyen en un plazo de 45 días a menos que se conceda una extensión de 30 días adicionales. Entonces, a veces puede que tarde menos o a veces puede que tarde más porque depende del tipo de caso o de queja que tenemos que investigar. Y aquí algunos recursos adicionales donde tenemos videos en español para aprender un poquito más sobre cómo apelar una denegación de servicios, una necesidad médica y apelaciones de emergencia, sus derechos cuando su seguro de salud no pagará por los servicios de atención médica y de ganaciones de servicios de salud. Y también tenemos folletos, videos, folletos, igual sobre la misma información, sobre cómo funciona el proceso de apelaciones y quejas. Todos estos folletos y videos están en español. Tenemos una página en español. También al final vamos a poner nuestro sitio web para que ustedes puedan acompañarnos a entrar al sitio web y tener más información. Pero por el momento esto concluye mi presentación. No sé si hay alguna pregunta para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por la información que nos ha proveído. Pues vamos a estar dándonos cuantos segundos para ver si alguien tiene alguna pregunta. La puede poner en el cuadro de chat. Si no tienes oportunidad de escribir, entonces puede quitar el mudo de su micrófono y preguntarlo. Y también dejarles saber a todos de que por favor consideren asistir a los eventos futuros de MIA. Los publicaremos en nuestro sitio web y redes sociales. En este momento creo que no hay ninguna pregunta. Así que quiero agradecerle nuevamente a Guadalupe por darnos esa información sobre los recursos de la Administración de Seguros de Maryland. Y también gracias a Jenny por la información de Maryland Health Connection. Esperamos que todos tengan un feliz día. Bueno, hay una pregunta. Patricia Buen dice, siempre tenemos que inscribirnos para los eventos de MIA. Pues no siempre se tienen que inscribir, en el sentido que si una vez a usted le llegó lo que es el, algún, le llaman flyer, pues usted solo puede entrar usando el enlace que sale de Zoom. Así que no siempre se tiene que inscribir. Si quisiera inscribirse, perfecto, estaría bien. Pero si no, solo puede entrar al enlace de Zoom cuando usted lo reciba sin necesidad de inscribirse. Espero eso le responda la pregunta. Ok, perfecto. No sé si hay alguna última pregunta. Ok, perfecto. Entonces, hasta este momento no hay ninguna otra pregunta nuevamente. Gracias por asistir al evento del día de hoy. Que todos tengan un feliz tarde. Gracias por asistir al evento del día de hoy.